Hay un elemento que yo estoy seguro que muchos de ustedes despreocupan a la hora de prepararse para la PAES. Si bien es cierto que tenemos que revisar materias, asistir a clases, resolver guías, ensayos, tomar apuntes, hay un par de elementos que muchos postulantes despreocupan. Estamos tan preocupados de meterle conocimiento a nuestro cerebro, pero despreocupamos nuestro corazón, que también es un elemento súper importante en este proceso de preparación. Nuestro bienestar emocional juega un papel importantísimo durante toda nuestra preparación. Sabemos que este es un periodo, un año súper estresante, agotador. Muchas veces no estamos preparados para toda la carga que se viene, considerando además que eventualmente el próximo año vamos a ingresar a la educación superior y ahí la cuestión se pone cuesta arriba. Mi gran recomendación en este video es que no despreocupes tu bienestar emocional. Deja que ese elemento también tenga una parte importante de tu preparación. ¿Qué puedo ganar? Uno de los elementos más importantes es bajar las enormes cuotas de ansiedad que tenemos siendo estudiantes. Estar tranquilo, tranquila, te ayuda a ordenar mejor tus tiempos, a tomar mejores decisiones y a enfrentar la adversidad con mejores herramientas para poder sobreponerte a tiempos complejos. ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos capaces, que no somos suficientes, que no estamos a la altura de alguna tarea? Bueno, cuando gestionamos nuestras emociones aumenta considerablemente nuestra confianza. Eso te ayuda a conocerte mejor, conocer tus límites, conocer mejor tus capacidades y tomar decisiones pensadas en ti. Así te puedes deshacer de todas esas limitantes autoimpuestas. Con un equilibrio mental, emocional y físico, estás un paso más cerca de alcanzar los objetivos que te propones este 2024. Así este proceso de preparación se vuelve en un episodio saludable, sano, libre del sufrimiento que implica a veces tomar desafíos tan grandes. Ya, pero ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Me tengo que leer algún libro? ¿Tengo que revisar alguna página? Bueno, si este año tomas la decisión de matricularte en fila y prepararte este 2024, el PREU no solo te va a acompañar con lo teórico y lo práctico, acompáñame a darle una revisión aquí en su página a un elemento que yo considero valiosísimo de este proceso de preparación 2024. 2024. Si tú te vienes al costado izquierdo, aquí en los banners, ¿cierto? Hay una pestañita que se llama Bienestar y Orientación. Y está activa este 2024 para todos quienes se matriculen en fila. Y yo siento que va a cumplir un rol importantísimo en todo esto que yo te he venido contando a lo largo de este video. Mira, hagamos clic aquí en Bienestar y Orientación. Y se nos va a desplegar una pestañita de Bienvenida. En esta pestañita te vas a encontrar tres elementos que son realmente muy importantes. A mi juicio, uno de los más valiosos que tiene Filad para ti. Y es la posibilidad de agendar una sesión individual de orientación. Vamos a ingresar en ella y vamos a descubrir que el PREU Filad tiene la posibilidad de acceder a una sesión con un orientador que te va a apoyar en este proceso. Aquí podemos conocer al equipo de 10 orientadoras que están disponibles para ti para guiarte en métodos de estudio y organización, autoconfianza, gestión de emociones, elección de carrera, que sin duda es súper importante si aún no tienes tanta claridad en aquello, información sobre el proceso de admisión. ¿Cuántas veces llega diciembre y los postulantes no tienen carajo idea para dónde va la micro? ¿Qué hacer? ¿Dónde postulo? ¿Qué enlace? Bueno, este equipo de orientadoras está aquí disponible para poder guiarte en este proceso. Aquí van quedando agendadas tus sesiones. Y esto sin duda es un componente muy valioso a la hora de complementar tu preparación. Si volvemos aquí, estará disponible eventualmente las clases de bienestar y orientación que te ayudan a mejorar distintas dimensiones de la preparación. Claves para ser exitoso, potenciar el aprendizaje, mentalidad de crecimiento, potenciar la memoria. Hay una gran cantidad de temáticas que son paralelas al proceso de preparación PAES que muchos postulantes omiten completamente y se centran exclusivamente en acumular, acumular conocimiento, pero aumentando el cortisol de una manera que te den mayaipo. Así aquí tenemos entonces un espacio súper valioso que complementa y potencia tu preparación de la mejor forma. Voy a dejar también algunos enlaces en la cajita de descripción de este video para que puedas también seguir al Prebo Filad, suscribirte a su canal de YouTube donde van apareciendo lives durante el año que te guían, por ejemplo, con el FUAS, la beca, el registro social de hogares, muchos elementos que los postulantes desconocen y que van a servir un montón durante este proceso. Si decides formar parte de Filad este año, no olvides hacerlo con mi código y te llevas un 20% de descuento en el pago total que te da acceso a esta plataforma durante todo el año y durante todo este proceso de preparación. Realmente son herramientas que el Prebo Filad hace disponible y que son una necesidad urgente y que muchos, muchos años los postulantes han omitido, han dejado de lado o no le han dado importancia. En este video yo te recomiendo que lo tengas en consideración. Gracias por acompañarme en este video. Vamos a seguir revisando muchos elementos vinculados con la PAES, no solo el conocimiento en competencia lector y las habilidades, sino que este tipo de espacios también que nos ayudan a estar ahí agujita respecto a todo lo que yo necesito si me preparo este año para dar la PAES en el 2024. No olvides estar suscrito, envíale este video que tú consideres que necesita ahí ese cambio de chip y ese es mi afán. Ojalá haya podido sembrar la semilla en tu cabecilla de que tengas en cuenta también estos elementos que son importantísimos durante tu proceso de preparación. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en una próxima ocasión y atento, atento a todo lo que se ve aquí en el canal y en mis redes también. Así que los invito a seguirme, a estar pendientes porque tenemos mucho de qué hablar sobre la PAES este 2024. Ya, nos vemos. Adiós.